Pues ha llegado el momento, ha llegado el momento de ver a este Kase contra eMonkeys, ese de Huesca, que bueno, hay ganas, hay ganas, pero también tengo que decir que creo que hay un claro favorito porque todo el talent estábamos apoyando a Kase también. Sí, en las predicciones ha habido pleno, como suele pasar con el equipo de Casemiro, porque van como una apisonadora, al final es un 6-0, cuando no brilla uno, brilla otro, los rusos están también a un nivel espectacular, desde que se incorporaron a la Gaming House ya tienen incluso más sinergia que antes, y yo que sé, incluso los veteranos como Java, sacando su clásico Varus, teniendo unas teamfights espectaculares, es difícil encontrarle fallos a este equipo en la Superliga Segunda al Corte Inglés. Completamente, lo decía yo también hace unas jornadas, que llega un punto en que este Kase, bueno, lo que te queda un poco es estar pensando de a ver cuál es la jornada en que quizá puedan caer, pero de momento lo tiene muy claro, que quieren pasar sin derrotas. Igualmente, atentos porque ya sabéis, ya sabéis que OMEN siempre nos trae muchos descuentos y esta vez tenemos 100 euros de descuento en una selección de sobremesas de Gaming HP y OMEN con procesadores con la potencia de Intel Core, ya lo sabéis, pero rapidito, rapidito, tenéis que tomar una decisión porque esto se acaba este miércoles día 2. Y te quería preguntar, ¿cuáles son los que tú has visto que te pueden molar un poco más? Yo previstazo he echado, quizá el HP Pavilion, el OMEN GT12 me parece que se llamaba, son los que así mirando specs me podían interesar un poquito más, la verdad, sobre todo para todo el tema de juegos potentes, streaming y demás, yo creo que entran bastante, bastante bien. Y de verdad, qué raro se me ha hecho ver 2 de febrero, ya estamos en febrero, madre de Dios cómo pasa el tiempo. Bienvenido a la realidad. Y cómo se pasan estas ofertas de OMEN, Intel y el Corte Inglés, que de hecho estará por ahí en el enlace en el chat, así que aprovechad para comprarlo por ahí, que podéis aprovechar este magnífico descuento. Nosotros que vamos a seguir con el partido de Kaze y Monkeys, que en el fondo es un equipo que yo quiero ver si siguen trayendo planteamientos picantes, si tienen alguna sorpresa preparada contra un rival que creo que tampoco es ofensivo, es decir, que están por encima de su categoría ahora mismo, pero antes, Emma, llegamos al color de la jornada, vamos a repasar en qué punto estamos, porque de momento, victoria de los visitantes, con el Valais Real Betis superando a Movistar Reds Academy y a Emisports, que se acaba de imponer la Z. Completamente, ahora lo que decíamos, nos enfrentamos a este Kaze contra iMonkeys y después a las 9 llegará el Rebels Gaming contra Wizards Club para finalizar con otro partidazo. Es que, bueno, terminamos con unos partidazos hoy, que no veas, también ese Falcons contra Guasones. Se viene un final de jornada interesante, interesante. El menú normalmente cuando llegas al postre suele ser bueno para irte con un sabor dulce a la gama y tenemos esos partidazos, pero nosotros que aquí tenemos un poco de narrativa cronológica prácticamente, ¿no? Porque al final esto es un poco el duelo de los equipos que se podrían pasar el testigo. Completamente. Los movies que son veteranos de la escena de eSports en varias disciplinas y acaban de descender de la Superliga y casi todo lo contrario. Completamente. Lo mencionábamos un poco al principio, ¿no? De la jornada, cómo pueden pasarse ese testigo. O para los rusos que nos estén escuchando, también hay que decir, Peredatsa Estafeti, corregidme si me equivoco, pero yo diría que eso quiere decir pasarse el testigo en ruso, así que voy a tirar por ahí. No sé si entenderán el contexto, ¿no? Porque de repente van a escuchar eso en rusos, se van a quedar un poquito rayados, pero bueno, un saludo a los rusos también que nos estarán viendo. Pero efectivamente, ¿no? Ese hábitat natural de los monos electrónicos que ha sido la Superliga durante tanto tiempo es el objetivo, claro, que tiene KS eSports. Se ha dejado yo creo que la billetera claramente para montar este roster, que de momento le está funcionando a las mil maravillas. Y lo que digo, no sé si tendrán, quizá aprovechando el nuevo parche, algún pick sorpresa como ese Axan, aunque quizá lo tenían ya un poquito visto de anteriores versiones, para sorprender. Porque, por ejemplo, en la top lane puede haber un gap, pero no creo que sea por parte de Manolo. Raven le puede dar una clase. Igualmente recuerda lo que estábamos comentando antes, ¿no? Que a veces esas sorpresas pueden llegar a significar, pues un poco de flaquezas, ¿no? Pueden llegar a desestabilizar un poquito. Pero igualmente parten de una posición súper cómoda en la que, bueno, es en plan, KS, sal y haz lo tuyo. Di tu frase, porque es lo que nos hemos encontrado el resto de jornadas, de momento. Yo creo que también al final al equipo de KS le puede pasar el síndrome del favorito, ¿no? Que al final hay gente que apoye siempre al underdog simplemente por ver caer al que lo gana todo, ¿no? Pasó con SK Telecom en su momento, los coreanos, al final aburre que siempre ganen los mismos. Así que vamos a ver si consigue rascar una victoria el equipo de Emonkis ese de Huesca, que quizá venga a través de la midlane, ¿no? Con Hax, que yo creo que está siendo uno de los que más está remando en los partidos de los monos, con picks como Trindamere, el otro día tuvo algo de impacto en peleas como la del Nashor, también lo hemos visto muy bien con el Echo. La Kiana es verdad que no le funcionó, pero son esos picks también un poquito fuera de lo habitual, lo que creo que a Emonkis le da ventaja a la calle central. Completamente, ahí tendremos ese miniduke contra Hax, a ver qué sucede. Y yo, respecto a lo que estabas comentando, tengo que reconocer que me pasa un poco, ¿eh? Que, vale, he puesto a casa las predicciones porque al final no me puedo quedar tan atrás, me da miedo ya que estoy ahí en los, bueno, un puntito por detrás de vosotros, pero sí que tengo ganas de también ver un poco de, bueno, de juego, un poco de aventurillas por parte de Emonkis ese de Huesca que puede pelear un poquito. A ver, en el fondo también es bonito, ¿no? Ver cómo un equipo puede mantener su dinastía, cómo puede estar todo el rato siempre al tope de su juego. Y yo que me voy a quedar aquí, Emma, con Bebe, me parece, pero de manera cariños. Luego te tenemos otra vez por aquí en el pospartido, pero me voy a quedar aquí con Bebe para comentar este tercer encuentro de la jornada. ¿Qué tal, Bebe? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Cardenete, siempre un placer comentar contigo. Y más, como tú decías, este pase de testigo, ¿no? Entre una organización tan nueva como es CASE. Estuve leyendo incluso a gente de CASE diciendo, ¿te acuerdas de esos premios, no? Que se dieron de Organización Revelación, quizás lo es, ¿no? Quizás es un poco la organización de revelación de este 2022 contra E-Monkeys, ya consolera en lo que es el League of Legends nacional. Está pasando por un tramo un poco complicado. Ya bajaron el año pasado y no han empezado de la mejor de las maneras. Ahora combinados con la Sociedad Deportiva Huesca, un equipo más que se suma también a los eSports. Hoy he visto uno que a ti te hace mucha ilusión, pero eso me parece que corresponde más al partido siguiente y en otra disciplina. Pero sí, al final E-Monkeys que, bueno, sigue haciendo buen trabajo en redes sociales con estas previas que decían hoy. También sabor futbolero. El del partido se ponían de gala para salir al campo. Vamos a ver con qué nos sorprenden. Casemiro, ¿no? Que también se han aliado, hablando de ese otro juego, con el Elche. O sea, podríamos decir que es un poco un Elche contra Huesca. Un partido que se ha podido dar en Primera División el año pasado. O sea, que podemos decir que es un partido de primera, aunque estemos en la segunda al corte inglés. Cardenete, yo quiero ver qué tal nivel nos da E-Monkeys y sobre todo si son capaces de sorprender a Kase. Porque lo que hemos visto es jugarle al meta a Kase no está funcionando. Quizás este estilo de Monkeys más diverso, más de locura, más de nos preparamos un par de picks así sorpresa, puede funcionar, ¿no? En un mejor de uno contra Kase. También el problema quizás es que son jugadores muy veteranos, ¿no? Se la han visto todas y vamos a ver si responden, ¿no? En esta selección de campeones de mago de momento una de las posibles hechiseadas se la quitan de en medio ese Kane de Bali, que tan buen resultado le dio en la primera victoria, si no me equivoco, de Monkeys. Se queda fuera y la Diana, como que está un poquito nerfeada, también fuera de combate. Se queda fuera la Diana, que es verdad que la han nerfeado, pero yo creo que sigue siendo un jungla que te da un combo tan sencillo que a veces da hasta renta, ¿no? Quitársela de en medio. El Yasuo también, para que no lo pueda jugar Fede, para que no lo pueda jugar Haxx, aunque no lo hemos visto, pero seguramente Haxx pueda jugarlo viendo su estilo de juego. Veremos que quiere quitarse de Monkeys, pero parece que Haxx ha hecho los deberes, ¿no? Había una duda al principio de, hablando con Paunet, hablando con los entrenadores más que vienen desde el amateur, ¿no? Que decíamos, ¿Haxx con este tipo de jugadores respetará estos picks tan extraños, ¿no? Que traen algunos jugadores que vienen desde abajo o les dará igual, banearán meta y simplemente jugarán contra lo que les pongan delante? Pues parece que respetan, ¿no? Lo que puede llegar a jugar el resto de equipos sin Zao, que se va a quedar fuera por parte de Kaze, Kailin, como decíamos, fuera por parte de Monkeys en sociedad deportiva Huesca y la Lulu, que tampoco va a estar presente. Ah, yo creo que al final es lo inteligente, ¿no? Si se supone que eres superior con campeones como Corki, que sí que son del meta y que Miniduke no para de jugar, en principio vas a estar bien, ¿no? Lo único que te puede sorprender es un pick así raro e importante, que no lo hemos comentado en la previa, me acabo de acordar, Miniduke que está un poco convaleciente. No he revisado hoy si ha hecho stream o si ha publicado algo en redes, pero ayer tuvieron que cancelar entrenamientos porque se encontraba bastante indispuesto. Así que, por supuesto, deseamos que se mejore, pero vamos a ver si también se puede aferrar eso el equipo de Monkeys para rascar una victoria. Veremos, veremos si es una de las opciones. Por lo que he leído también, Bully tenía amigdalitis, ¿no? Del partido anterior, o sea que estamos pasando por una época mala para los jugadores de la segunda del corte inglés. Jinx, que va a ser la respuesta por parte de Monkeys. Nada raro, ¿no? Viendo que posiblemente sea el mejor AD Carri que hay ahora en el meta. Y veremos con qué quieren acompañar esta Jinx. Porque no está Lulu, así lo han hecho ellos, pero quizás ahora se arrepienten, ¿no? En cierto modo, de haberla dejado fuera. Podría ser la buena y va a ser la buena para Manolo o para Bully. O para Bully, efectivamente, porque cada vez más la hemos flexeada. Esa posición de jungla en la leg, sobre todo en Superliga, también en manos de Maxi, en Fnatic Team Queso, que fue el que primero la sacó contra Giants. Y ayer, me parece, también lo hizo contra Coin. Esa victoria un poquito sufrida para el actual líder de la clasificación, la primera división. Y sorprende aquí un poquito el pick de Aphelios, ¿no? Porque normalmente Jinx le saca rango, no suele ser lo más predilecto. Y me esperaba quizás una respuesta típica de Java, como el Varus o algo también que le pudiese contestar. Pero lo van a acompañar de ese 3, pareja clásica, movilidad. Un poco ficticia, ¿no? Un poquito artificial para este sad boy de la botlane. Vamos a ver qué es capaz de hacer con el Olivillas. Yo creo que el Olivillas ya estaba cansado del Varus, ¿eh? Yo creo que le ha dicho a Sayo, mira, el Varus está muy bien, ya lo hemos jugado mucho, pero déjame también jugarme un Aphelios, ¿no? Algo que pueda pegar autoataques, que pueda ser un poco más protagonista en las teamfights. Víctor, que va a ser el último pick por parte de Emonkeys, que la verdad, siendo Emonkeys, draft muy estándar, muy sin sorpresas. Sí, quizás les ha funcionado en las scrims, están asentando un poquito más fundamentos si no consideran que tengan que tirar de algo raro. Se queda fuera Jax, lo cual a mí personalmente me sorprende un poquito. Es verdad que, bueno, hay varios autoataques en el equipo rival, pero sí, supongo que quieren llevar la buena top en este caso. Aunque quizás con el bordado le puedes terminar de hacer algo al farero del equipo de K6, por el caso de que seleccione ese campeón. Vamos a ver qué quitan, ¿no? Porque en principio supports serían un buen target. Los alfareros son otros, ¿no? En el deporte, no es Huesca precisamente una ciudad conocida por ello, pero tampoco lo es el equipo de Casemiro porque se queda Jax fuera, como tú decías. Karma, para que no puedan acompañar con esos escudos a la Jinx, para no poderla flexear a top, incluso si hiciese falta. Es verdad que tendrías una topside con mucho AP, pero bueno, no sería la primera vez que vemos a Karma en la top lane. Y Monkeys, que se tiene que quitar de en medio algún otro campeón, va a ser el Jarvan para evitar el combo sencillo, ¿no? Para evitar que castiguen a estos dos carries sin movilidad. O sea, tiene que cerrar Kasse con su último ban, pero yo espero la sorpresa de Monkeys. O sea, algo tienen que tener, Cardenete. No me creo que nos vayan a hacer un draft totalmente estándar. Bueno, quizás se puede considerar sorpresa, ¿no? El flex de Wem. Vamos a ver si quitan Nautilus, algo similar que pueda castigar un poquito al 3. Blitzkamp se ve también en alguna ocasión, pero no sé yo si consideran que Fendras lo juega. Ahí está el de las profundidades, que está fuera de esta ecuación, como era bastante previsible. Y aquí me imagino que coges el support, ¿no? Y reservas ese flex de Wem, el counter-peak. Sobre todo porque estás llamando a Thresh, no tienes problema para coger el matchup. Podría ser el Thylian. Podría ser el Thylian. Contra el Thresh no me llega a convencer, porque creo que en fase de líneas vas a sufrir, pero es verdad que luego en las teamfights te va a proporcionar, ya lo hemos visto en infinidad de ocasiones, ese ultimate que tanto da que hablar. Va a ser finalmente el Thylian para, en principio, Fendras. Todavía podrían flexearlo, pero me parecería raro, ¿no? Que acabase en otra línea y que no fuese la botlane. Y casi que tiene que cerrar su composición un Thylian, que hemos visto poco en esta segunda. Suele ser, además, acompañado de Jhin, suele ser acompañado de AD Carries más de pokeo, pero veremos qué tal en manos de Fendras este pick. ¿Cómo entra un Jace, eh? Para Raven, que yo creo que es el típico, le puede sacar mucho provecho al campeón. Al final buscas también rango extra. El Lee Sin, que es un clásico, ahora sí lo ha jugado en alguna ocasión. Yo creo que eso con Jace entra bastante bien. Ornn, si quieres ir para las teamfights, sería mejor opción, pero yo creo que es desperdiciar, ¿no? Un poco el talento de este jugador. Gragas, tal vez, que le hemos visto incluso predecir flashes con el barrilazo, podría ser una opción viable para buscar algo de disengage y jugar también con ese rango de los cohetes de Corki. Vamos a ver por qué opta, porque ganan tres segundos. Graves. Va a ser el Graves, es verdad. Que no tiene mucho engage. Es verdad que ha dado mucho de hablar, ¿no? Cuando tienes Corki y tienes Aphelios, jugar el Graves, porque no vas a tener mucho engage. Solo el Lee Sin y el Thresh van a ser el engage de Kase. Pero ya hemos visto que el Graves de Raven no es cosa sencilla. No es cosa sencilla, Cardenete. Es verdad que contra el Agüen luego puede surgir en el late game, pero en línea puede llegar a hacer auténticos estragos, que es algo que no se ha demostrado Raven que puede hacer en esta segunda al corte inglés. Ojo, al final, vale, es el Ekarín, que hemos visto vaneado en algunas ocasiones contra Maxlore, en esta Superliga Sondalcourt Inglés contra York, sobre todo, me parece, el equipo del Valais Real Betis. Se va a ir, bueno, finalmente, a la calle superior, matchup complicado, en el que parece que va a buscar un exhaust, que no es tan habitual, pero luego van a tener, como digo, problemas de rango. Los del equipo de Kasei Sport, lo vimos el otro día, ¿no? La partida de Vitality contra Rogue, que Alfari no hizo absolutamente nada con el forajido en la toble, y simplemente splitpusear y luego morirse, y aquí le va a pasar una cosa parecida. Creo que quizá una popi habría sido mejor para Bali, porque al final hay algunos dashes que puedes cortar y sigues con esa identidad un poquito de rango y disengage, pero quizá le tienen algo de miedo al corte. Sí, es el primer Ekarín que vamos a tener en esta segunda al corte inglés. Había estado vaneado en varias ocasiones, sobre todo contra Yorks, que yo creo que es el que más se lo han quitado de en medio, pero va a ser el primero que veamos en manos de Monkeys, que como siempre hay algún pick, ¿no?, con el que nos tienen que sorprender. No pueden hacer un draft totalmente estándar, siempre va a haber algún matiz con el que juegan. En este caso es el Ekarín, que es cierto que contra una de Karrín móvil como es a Felios, aunque tengas al Ceres al lado, le puedes hacer la vida invisible. Tendremos que ver qué tal lo ejecuta Bali, que yo creo que con Hax están siendo probablemente de lo mejorcito que tiene Monkeys en este inicio de temporada. Yo creo que sí, ¿no? Además, también el Ekarín, que tiene mucha sinergia con Zilian, la velocidad extra que le puede dar el veteranísimo support, que se puede notar mucho en el daño de este Pony Fantasmal. Y nos vamos directos a la grita del invocador, Bebé, con un partido que por composición, a ver, sigue siendo Kase eSports, siguen siendo muy superiores, deberían sacar ventaja a la fase de líneas, pero yo diría eso, que viendo los cinco campeones que han cogido cada uno, quizá haya opciones para los monos. Puede haber opciones, puede ser la primera vez que Kase muerda el polvo, veremos si Monkeys es capaz, porque como decías, entramos en la grieta del invocador Cardenete para esta tercera partida de la séptima jornada, Kase en el lado izquierdo y Monkeys en el lado derecho, en el lado rojo, por composición, tú nos lo decías, parece, ¿no? Mejor la de Monkeys, pero es cierto que Kase todavía no ha conocido la derrota y un voto de confianza le tienes que dar siempre. También tiene la carta trampa del Corki, que te salva cualquier composición prácticamente, ya lo vimos incluso en el partido, me parece de Fnatic Tinkeso contra UCAM, que bueno, UCAM ahí peleaba bastante, sobre todo para la supuesta diferencia en la clasificación, pero Vaca con los cohetes dijo no hay más en este partido y se acabó llevando el MVP. Minidukel ha jugado mucho, es un campeón bastante seguro para él y bebé, ahora que hablamos de la Superliga, que se acuerde la gente que hay que cerrar los rosters para el Super Fantasy. Sí, hay que cerrarlos, ya sabéis, lvp.superfantasylol.com que luego os olvidáis, os puede pasar como a mí en la LEC, que tuve que jugar con un roster que no quería y sobre todo, alguno estará diciendo, bueno, a ver cuándo puedo meter a Minidukel y a Raven, que darían bastantes puntos en este inicio de temporada. Hablando del inicio, a Ananasic, que iba a empezar por este buff azul queriendo jugar para la botlane. Yo creo que lógico, al final, a Felios y Threes, que deberían tener incluso la prioridad, aunque en realidad, Jinx en el primer nivel, cambiando a ese lanzacohetes, lanzacohetes puede tener bastante dominio sobre la oleada, pero es que Zillian es bastante pocho a nivel 1, así que quieres jugar también para este a Felios, en el que vas a confiar mucho también de cara al Lady Aime, y Raven, que tiene un matcha favorable, no debería sufrir mucho. Le va a seguir Bali en la misma ruta hacia abajo, así que podríamos tener incluso acción al nivel 3. Cuidado que podríamos tener acción, lo estabas diciendo tú, Santas que va a ser pokeado, le cae otra bombita en la cabeza, tiene que respetar ahora a Kase, lo que puede llegar a hacer Fendras con este viejito del reloj, pero también tiene que respetar la doble F, como se hacen llamar ellos, lo que te puede llegar a hacer el 3 con el gancho con la E. Van a zonearles la experiencia, y esto que son malas noticias para Jinx, ya nada más empezar. Quiero ver también cómo se desenvuelve Hax, porque debería tener prioridad el Víctor, sabemos que en los primeros niveles con la Q puede ser muy molesto, pero en la botlane, madre mía, acumulándoles la oleada, totalmente zoneados, parece que van a crasear esta tercera, y podrían incluso meter un poquito de visión en la zona del Blue, que lo hemos visto bastante, nos enfoca en la Midland BB, y es que hay que hablar de este miniduque contra Hax, obviamente las estadísticas de Kase son muy buenas, vamos a ver si tiene algo que decir el de los monos. La verdad que está siendo la gran revelación Hax, de este roster de Monkis, era probablemente con Bali y Manolo, los tres más desconocidos, entrando a esta Superliga Segunda División, pero, el corte inglés, obviamente, pero, la verdad que está dando un buen nivel, y cuando gana y Monkis, suele ser porque Hax lo hace bien, suele ser porque Hax tiene una buena partida, aprovechando la prioridad aquí en la botlane, para robarle el buffo azul a Bali, no va a poder hacer nada para contestar, buena doble bomba por parte de Fendras, buen pokeo por parte de Fede, pero el azul, que lo has perdido igualmente, Cardenete, mal inicio para el Karim, que puede llegar a echar de menos este buffo, aunque cuidado porque parece que le quiere invadir de nuevo, va a llegar el gancho de Santas, no impacta, Bali que no puede prácticamente hacerse este sapo, sin la ayuda de su compañero, se lo va a llevar, se retira Kase, pero empieza mal esta jungla para el pobre Karim. Es que ahora mismo parece una partida del rogue de Inspire y Hansama, prioridad en las tres líneas, el jungla haciendo lo que le da la gana, apoyado por la botlane, como comentábamos, metiendo ahí un poquito de visión en el blue, quitándole recursos a Bali, que podría haber incluso muerto, de no tener ese guardián de visión protector, y ahora mismo, ahora sí que está como en el paraíso, haciendo lo que le da la gana, ahora acompañando Bali, a la oleada de la botlane, pero se va a vaquear, que va por detrás el tempo. Ese tan conocido como passing nirvana, falta un ganqueo, ha faltado un ganqueo nivel 2 en el medio, para que los analistas de Twitter, cojan la libreta, y digan, así sí, así sí, Cardenete, así me gusta a mí, igualmente como dices tú, Ananasik, pasándoselo muy bien, en este inicio de partida, en las líneas vemos que el farmeo, está favoreciendo en casi todas, menos en el medio, al equipo de Kase, y esto que son siempre buenas noticias, cuando tienes jugadores tan buenos, que empiecen bien en la fase de líneas, suele garantizarte una buena transición al midgame, y con la toma de decisiones que tienen estos chicos, pues una victoria. Cuidado porque Reimen está cogiendo un poquito de daño, no tiene apenas mana, y Bali está en la parte superior, se lo debería oler a Ananasik, de hecho le estaban pingueando los Daymonkeys, que tenía que estar limpiando el Gromp, o los Lobos, no se han dado cuenta de que se ha hecho un campamento más, en esos picuchillos que va a buscar, de hecho por parte del Pony. Va a buscar esos picuchillos, Manolo que está bajo torre, recibiendo el castigo del polaco, va a limpiar la oleada, tiene ahora las tijeras, con las que podrá hacerlo de forma sencilla, pero Reimen manteniendo la presión, mercando la diferencia, 17 minions ya en su favor, y ahora Manolo que se tiene que ir, Reimen, perdón, que hará un poquito lo mismo a Ananasik, que le robaba los pajaritos al pobre de Bali, que la verdad que en este inicio, la jungla no le está perteneciendo. Le han dado el recurso del último pic, pero todos los demás, de momento los está perdiendo, oleada de cañón, que va a llegar ahora en el 5.30, a las diferentes líneas, así que buen momento para Reimen, para volver a base, no debería tener que quemar el teleportar, aunque pueda hacerlo si quiere, porque no creo que Grace vaya a buscar mucha acción en la caña inferior, y no tiene pinta tampoco de que haga falta, porque Jaba está muy cómodo con esta Felios, empatado en farmeo ya con las grebas de Berserker, y Miniduke también, a la chita callando, rozando los 50 minions, ahí está, de hecho a 10 por minuto, es que lo hace todo bien, el equipo de casa en esta Superliga Segunda del Corte Inglés, se ve de momento impoluto. Y cada jornada que pasa, mucho más limpio, nos lo decían ellos, a veces tienen que autoengañarse, para pensar que están en primera, y tener rivales de su nivel, o de lo que ellos consideran su nivel, se nota que entran concentrados a los partidos, eso sí, el primer dragón que va a aprovechar, y Monkis Sociedad Deportiva Huesca, para hacerse, aunque cuidado con Vali, porque tiene bastante poca vida, como le llegue algún autoataque, como le llegue alguna sorpresa, podría morir, no va a ocurrir, el primer dragón de viento, que se lo lleva, y Monkis Sociedad Deportiva Huesca, primer objetivo neutral de la partida, para los monos, para los monos aragoneses, iba a decir zaragozanos, pero claro, Huesca no es Zaragoza, carneta, ¿qué me pasa? Correcto. ¿Qué me pasa? Bueno, ya sabemos que tienes despistes, ¿no? Que si Cacahue, que si Zaragoza, son cosas que pasan, son muchas horas hablando en directo, le puede pasar a todo el mundo, y el equipo de casa, que no sé si se esperaba, que hubiese vaqueado la botlane, porque ni siquiera tenía el smite de Vali, si hubiese estado por ahí, lo podría haber peleado, y bastante bien, no se podría haber curado con ese aplastar, pero bueno, es un dragón de nube, tampoco afecta demasiado, el siguiente, que será Doceano, así que las grietas que quedan, son bastante importantes, pueden tener mucho impacto, bebé. Ya no está la grieta tecnoquímica, no la echará de menos mucha gente, ¿no? Esta grieta que ha desaparecido en League of Legends, pero seguimos teniendo la gestes, que podría dar mucho juego, por ejemplo, ese Karim, podemos tener la de montaña, que también podría dar juego a los dos equipos, o incluso la de Oceano, o la Infernal, la de Oceano ya no, porque es el segundo dragón que vamos a tener en la partida, las tres que quedan, yo creo que las tres, como decías tú, pueden dar espectáculo. Bueno, Infernal, con todo el daño que tiene Kase, o las tres amenazas también por parte de Monkeys, entrada finísima. Una de montaña para parar un poquito el Pog de Corki, tampoco está mal, o incluso una busteada por parte de Le Karim, y bueno, la Hexte que entre el daño, los slows y los portales, como tú dices, siempre da mucho juego, cuidado el gancho, que no impacta por poco ahora sobre la doble F de los monos, tiene que baquear Hax, porque no tiene maná, utilizará el teleportal, me imagino, para regresar a la línea, y no perder mucho el farmeo, que va a estamparse ahora contra la oleada, están piñeando la parte superior, a ver si le buscan las cosquillas a Raven, que de momento parece que va por el Eclipse. Va a ir por el Eclipse, por esa build de letalidad, que también ha tenido debate, en cuanto a qué es mejor, Cardenete, hacerse el alcoescudo, ir crítico, o hacerse letalidad, y luego si quieres ya completarlo, con un poquito de crítico, entre ese collector, el filo infinito, y a lo mejor la sanguinaria. No sé qué te convence más a ti, la verdad, en cuanto a la build de Graves, pero parece que a Raven, visto lo visto en esta segunda, el corte inglés, le convence más la de letalidad. He probado bastante ambas, y hay que recordar que también, a Graves, le referieron la relación de crítico, que tiene con los objetos, así que el arcoescudo, ahora es un poquito peor, que en la etapa del Mundial, aún así, bastante interesante, en muchas partidas, en esta no creo que te haga tanta falta, porque no hay, tanto burst, ni mucho menos, y en línea obviamente, el Eclipse, es un ítem muy, muy bueno. Cuidado a Mini Duque, que puede estar malito, pero quiere acabar con Gax, Gax se podría acabar muriendo, y flashea el Víctor, flashea el Middainer español, para que no caiga la primera sangre, eso sí, casi después que se hace el Heraldo, y le sacan el flash, después de haber tepeado, al pobre del Hax. Quieren seguir hostigándole, ahora con la presencia de Ananasi, que podría canalizar, Heraldo directamente, buscar el dive, un par de placas van a salir seguros, cuidado porque llega con también Bali, que empieza a sprintar bebé. Va a sprintar, llega el caballito, va a rearre caballito, buena patada de Ananasi, para quitarse de encima a Gax, además el Heraldo, que va a, he dicho Gax, bueno, va a quitarse a Bali, para pegar el cabezazo de la Middain, el dinero que se lo llevan igual, salvan sus vidas, no gastan nada más que la patada, buenas noticias para Kase, que ahora sí, se coloca ya, más de 2K de oro, por delante al minuto 9. Y encima la cobertura Manolo Gap, la aprovechaba también Maravillas Raven, para seguir presionando en la calle superior, quitarle algunos minions, y llevarse como mínimo una plaga, no sé si la segunda también está jugada, pero completa, el mítico, el primero del encuentro, y como siempre, muy acelerado, el polaco, que puede ser también, demencial, lo que haga con Graves, en el uno contra uno, luego veremos si tiene impacto, sobre todo porque también con el extenuar, deberían reducir un poquito su presencia, pero es que Kasey Sport, te saca ventaja, en top y en medio al mismo tiempo, en bot también están poseando, y el problema es que no hay respuesta, por parte de Monkeys, no suele haber un crossmap, no suele haber crossmap, yo creo que quizás es uno de los puntos débiles, de estos monos, que no suelen saber responder bien, a lo largo del mapa, lo que propone el otro equipo, y contra Kase, o tienes muy claro como jugar el mapa, o te van a pasar este tipo de cosas, minuto 10 ya, 2K y medio de ventaja, para los chicos de Casemiro, o Gax, perdón, limpiando las oleadas, en el medio se va a llevar el gordete, pero el dragón que sale en 50 segundos, y parece, que Kase va a controlar totalmente, la zona del río, van a limpiarle la visión, que acaba de colocar el Víctor, está Cilean por la zona, pero mira la posición de Santas, también dejaba, queriendo travesuras, queriendo, ser ellos los que controlan, este río inferior, de cara al dragón, pokeo de Miniduke, la torre muy tocada, el dragón que sale en 30 segundos, y creo yo, tengo la sensación, Cardenete, que pelearlo si eres y Monkeys, no va a ser la solución. Claro, es que esto es a lo que me refiero, que está haciendo ahora mismo Vali, en el mapa, porque estaba ahí quieto, en los lobos, no puedes hacer nada ahora mismo, no tienes control de la botlane, no tienes control de la midlane, intenta quizá castigar a Raven en la parte superior, o meter visión en esa zona, para preparar luego un dive, es complicado obviamente, porque tiene el daño colateral, tiene el destello, pero es que no parece que haya mucha jugada aquí. Miniduke, que puede estar en problemas, llega el caballito, o sea, asomaba a Ananás, sin mucho daño, que está recibiendo patada, por parte de Ananás, se lanza, le llega el extenuar de Manolo a la cabeza, podría ser la primera sangre, y Monkis que se la lleva, Manolo, que acaba llevándose la primera sangre, esto que abre la ventana del dragón, para Imonkis, fallo de case, no suele pasar, y esto que es la primera sangre para los monos. Miniduke de nuevo, que tenía el destello, no lo utilizaba, cuidado aquí, porque se van a sacar el segundo dragón, parece que han hecho all-in a esta condición de victoria, pero de nuevo dándole más recursos a Raven, al final si el Graves no tiene impacto en las teamfights, les puede salir bien, pero no terminan de ser intercambios limpios, para los monos, que sí que han encontrado la jugada, con una buena iniciación, por llamarlo de alguna manera, de Hax, que ha dejado muy debilitado al Corki, y sí que ha habilitado un poco a sus compañeros, lo intentaban a Nasik, no le salía del todo bien, dándole la primera sangre a los monos, que finalmente podían optar por este alma de montaña. Un alma de montaña, yo creo que de las tres que quedaban, era la que menos ilusión me hacía, Cardenete, pero la tomarán igual los monos, si pueden conseguir la miniduke, que acababa tocadísimo, de un tradeo a Nasik, que intentaba hacer el Insek, pero aparecía Manolo, en plan héroe, se llevaba la primera sangre, y además evitaba que pudiesen burstear al Víctor, gracias a Sexte Noir, el gran problema para Manolo, que sí, estás ayudando a tus compañeros al más puro estilo Adam, en Fnatic, pero estás perdiendo un montón de recursos en la top lane, y estás dejando a Raven, hacer lo que le da la gana. Totalmente, y aquí me disculpas a Ismael, que finalmente no necesitaba que manese este, y era más el posicionamiento de Ananasi, se ha quedado ahí un poquito vendido, cuidado, Raven no tiene maná, cuidado que podría morir, se está tradeando con Manolo, cuidado que esto puede ser bueno para Imonkeys, se lleva a otro Manolo, tenía el shutdown, pero Ananasi que llega, quiere acabar con la vida de la Gwen, no lo consigue, se acaba escapando el Lee Sin, pero es otra kill para Imonkeys, otra kill para la Gwen, Manolo, que se está encontrando regalos a lo largo del mapa, Cardenete, el gran problema es que, sí, te llevas las kills, te has llevado los dragones, pero la distancia en el oro, que no para de crecer, el gancho de Santas, que no impacta, Ax, que va a pokear, gracias a ese rayo, cuidado que pueden pillar a Miniduke, tiene que tirar hacia atrás con la Valkyria, no va a ocurrir nada más en esta calle central, pero Manolo que hoy parece Navidad, se está encontrando kills en todos los lados. Se está encontrando algún regalito, efectivamente, pero, es que, como tú dices, sigue esa diferencia en el marcador, de todas maneras, casi que se excede en algunas ocasiones, sobre todo en estas líneas laterales, lo hemos visto en varias ocasiones, con Miniduke en partidas anteriores, que le cazaban sobre todo con el Víctor, ahora Raven, que se pasaba un poquito de listo, ya con esas últimas palabras, buscando probablemente el Lord Dominix, aunque tiene también otra daga dentada, va muy acelerado, le saca 60 minions a Manolo, el cohete que le impacta, le gusta la Miniduke a los cohetes, pero no precisamente el de Jinx, y la partida que ahora debería girar un poco más, en torno a tirar esa calle central, y ya pivotar hacia la Bolden. Pivotar hacia la Bolden, intentar llevarse más plaquitas, para que el Olivillas, pueda seguir adelantando esa build, pueda seguir poniéndose por delante, porque es verdad que el Cede, le está aguantando en cuanto farmeó, pero otra plaquita, significa más diferencia en el oro, ya aparecen esos TPs desatados, esos Teleports mejorados, la torre de medio que prácticamente cae, la va a salvar Hax, pero no creo que durante mucho tiempo, lo comentaba Doamne, en el episodio de Euphoria, que en el fondo, el cambio del TP, tiene una sutileza oculta, que mejora el mental de los top laners, porque incluso si vas por detrás, como Rubensico antes, puedes decir en las coms, estoy desatado, oficialmente estoy desatado, y me puedo mover por el mapa, vamos a ver si Manolo, cuando lo recupere, puede tener algo más de impacto, porque de momento, se está todo el rato moviendo, como tú decías, para ayudar a su equipo, y le va a costar, meterse la partida, si no con la Weng, que está con la lapa maliciosa, la vara explosiva, muy alejado, en el marcador, respecto a Raven, que va a recoger, una oleada más. Otra oleada más, límpiate otra más, genio, tiene los super paquetes, Mini Duque, y va a lanzarse a por Erelaldo Ananasic, quiere aprovechar, esa superioridad, que están teniendo, en estos primeros minutos, a pesar de las kills, la torre de medio, además, que Mini Duque, la va a tirar, muy probablemente, tiene la super Valkyria, se va a echar para adelante, quiere acabar, y cuidado ahora con Hax, que podría estar en problemas, la linterna, que va a salvar la vida, del mid laner español, Hax, que utilizaba la ultimate, para intentar infundir un poco de miedo, pero torreta de medio, segunda de la partida, para K6 Sports, y este es el gran problema, y Monkis, sí, dragones, bien, Cardenete, bien hechos los dragones, kills, muy bien, la diferencia de oro, 4K al minuto 15, pinta mal. Claro, es el debate de siempre, puedes coger los dos primeros dragones, pero si el equipo rival, acumula mucho oro, y luego pelea el tercero y el cuarto, con una ventaja de medio, o un ítem, pues es difícil, plantarles cara, diría que como mucho, están poniendo un par de oleadas, me ha parecido ya ver, contra Fede y Fendras, en la botlane, con unos recalls, que bueno, quizá Java está favoreciendo más a su equipo, para que Santas llegue a tiempo, a jugadas como esta, donde le ponía la linterna a Miniduke, que ahora está en la parte inferior, de hecho recogiendo una, ahora mismo como veíamos, con ese desplazamiento rápido, y lo que te decía, una vez abres el mapa, tiras el anillo exterior, y para ello tienes que acabar, con esta torreta, en la calle inferior, pokeadora Java contra la torre. Mucho pokeo, Fede que metió unos buenos mascafuegos, Powder, la de Arcane, haciendo de las suyas, y cuidado porque va a llegar Vali a esta calle inferior, podrían buscar en Gaze, fíjate lo que corre el caballo, corre, corre caballito, tira hacia la ladera, pero se va a salvar Java, ha flasheado, también puede salvarse Santas, se hace de oro justo en el momento indicado, pero va a acabar cayendo, y cuidado con Fede, sextita Powder, van a acabar con su vida, pero tiene la ultimate de Cinean, doble kill para la Jinx, y ahora cuidado en el medio, que parece que quieren responder, no lo consiguen, acaban limpiando la oleada, pero cuidado Connie Monkeys, que se revuelve, cuidado Connie Monkeys, que va por detrás en oro, pero en kills, bueno, en kills dando un baño, 0-4 de momento, Heraldo ahora bastante claro, por parte de K6, por la calle central, que va a conseguir esta segunda torre, abriendo un poquito más el mapa, y quizá troncando el dragón, para el equipo de Monkeys, que sale ya, el de montaña, primero la partida, tercero que sería, para los monos, que definitivamente lo quieren pelear, pero ha salido ya de la base Java, tiene también Santas, medio camino recorrido, teleport, por parte de Hax, que le han cortado el baque, lo inician los monos, lo inician los monos, y esto que parece que quiere pelearlo, que hace mucho daño, ahora por parte del Víctor, fíjate quien llega desde laterales, Manolo, Manolito, no es el Gafotas, pero quiere acabar con la vida de todos, las agujas, que les van a hacer un traje nuevo, y el dragón, que se lo sigue haciendo y Monkeys, 4.000 de vida, pero llega Ananase, vaya patada, que acaba de pegar, Fede que no puede hacer nada, patadón de Ananase, patadón del jungla ruso, y el dragón que se va a resetear, esto son unas noticias horribles para y Monkeys, que tiene que largarse de la zona, acaba fallando el olivillas la ultimate, el dragón, que se lo van a llevar los discípulos de Casemiro, dragón, el primero de la partida para ellos, Cardenete, buena pelea, ahora sí, se llevan, la kill de la Jinx, se la lleva Raven, y además, se llevan el dragón. Balada triste de torpeta para los monos, porque pintaban bien las cosas para ellos en estos minutos, y conseguían el tercer dragón de la partida, que bien ha estado Ananase, que el otro día con Shinzao, magnífico, presenten prácticamente todas las jugadas de su equipo, hará una patada fascinante, para propiciar esa kill de Jinx, y facilitarle mucho las cosas a su equipo, que tiene un control de la zona espectacular, hay cuatro guardianes de visión, ahí en línea recta, una auténtica autopista, de visión que tienen los de Casemiro, llegaba un poquito tarde Java, fallaba la vigilia lunar, y aún así, no le hacía falta a su equipo para llevarse el objetivo. No, no le ha hecho falta, porque Ananase, otra vez con el Shin, espectacular, encontrando el flanco, encontrando el momento exacto, en el que desposicionara a Fede, que lo deleten, y que el pobre equipo de Monkeys tenga que ceder, veo por cierto, que no se va a hacer bali, esa build de la que tanto se hablaba de Karim, con las Manamune, lo cual, conociendo a Bali, yo creo que es incluso raro, le suelen gustar este tipo de builds. Le gustan las opciones tropicales, yo la verdad es que todavía no la he visto en juego, he visto algún clip, de estos que suelen poner Kaedrill y compañía, ahí pirateando un poquito de contenido en sus streamings, pero no la he terminado de ver nunca en una partida oficial, tengo ganas, me gustaría haberla visto, pero parece que va a optar por algo más clásico, con el quimiotanque turbo nerfeado, que de hecho se va a enfrentar a Miniduke. Se va a enfrentar contra Miniduke, fíjate cómo van a por ahí, llega el ultimate, en la invita de las sombras, que es perfecto Miniduke, que poco más puede hacer que aceptar su muerte, shutdown que se lleva Fede, shutdown que se lleva la Jinx, una Jinx que hablábamos antes, que Java estaba por delante de oro, gracias a la torre, tres kills ya que lleva el AD carry español de Monkeys, cuidado Cardenete, que se te puede ir de manos este tirador. Una más de Miniduke, va a buscar a Narasi que el flanqueo, así que ahora te lo cuento, podrían estar en pruebas porque llega Santa, si también Java con la linterna. Ojo, ojo que golpea la onda Sónica, tiene que escapar, porque le estaba pegando bastante con los cohetes Fede, y Monkeys, que no quiere rendirse, sin reblar, dice ese, ese, refrán, que utilizan los fatos de Huesca, y la verdad es que están peleando hasta el último aliento, ahora mismo los chicos de Monkeys, eso sí, el mapa que cada vez está más complicado, Cardenete, la torre de tier 2 de medio que ya ha caído, ahora Raven que va a poder presionar la tier 2 de la top lane, y Monkeys que poco a poco se va viendo encerrado en su propia base. Lo que te decía, minuto 17, 20, suele haber una cazada Miniduke en este caso, diría que por descarte, tenía que haberlo jugado un poquito más seguro, porque la oleada en bot estaba puseada, y estabas viendo a Weng, con lo cual, ahí ya tenías información, en medio también la tenías, y la única zona que no tenías cubierta, era la superior, que ahora sí que han trasladado la visión, para controlar el Nasr, así que ahí si no te adelantabas, no había ningún peligro, e Isma que ha caído, la primera muerte en su partida, están sincronizados, tanto él como Haba y Santas con los scores, pero aún así, pese a que van por detrás en el marcador de kills, como decías antes, 4.000 de lo de ventaja, paquete disponible, para Miniduke, que estaba ahí buscando alguna jugada, agazapado, en la niebla de guerra, pero la han revelado, con un guardián de visión, y finalmente la tiene que utilizar, para rotar a la midlane, y pusear la oleada. Tiene que utilizarlo, para pusear esa oleada, está farmeándose los golems, dándole muchos recursos a la Jinx, saben, que tienen muchos de los huevos de su cesta, puestos en él, y va a tener que tener un papel muy importante, cerca ya, del segundo ítem, en Fede, un segundo ítem, que puede suponer la diferencia, pero Kase que dice, no, al segundo ítem, no vas a llegar, me apetece, hacerme el varón Nashor, lo pingue Monkis, cae, más o menos rápido, tiene el arma blanca Java, por lo cual puede bajarlo, de forma más o menos sencilla, siguen intentando zonear, entre Raven y Santas, va a llegar el cohete, lo va a pegar, va a ver que todavía está a la mitad de la vida, se mete Kase, va a intentar entrar Valley, Valley que salta con todo, Kase que tiene que largarse, cuidado porque puede ser bueno, está bastante tocando a Miniduke, pero acaba muriendo Valley, son uno por uno, la ultimate, mete a Félix, que no golpea a Java, que tiene que ponerse unas gafillas, porque está fallando bastante, cuidado con Manolo, ahora que se lanza encima, de la de Carrick Español, no va a pasar nada más, y el gancho de Santas, que sigue impacta, Raven que intenta deletearlo, pero aguanta bastante, está buen, es un uno por uno, el varón Nashor, que lo cancelan, Cardenete, 2-6 en el marcador, total de kills, y Monkis, que sigue sin rendirse. Como se ha venido arriba Manolo, en cuanto ha podido el tirador exhaust a Java, y ha corrido con esa mejora, de velocidad de Cilian, que están buscando la vida, del tirador hienense, van a vaquear ahora, 40 segundos, de que salga el dragón de montaña, en bloque Cilian, que ya parte de la base, completan algunos objetos importantes, como esa sanguinaria, contra el poke, de Cork, y también incluso, del Graves, y consigue pegarle alguna Q, van a pusear, mientras tanto las oleadas, Java y Raven, que tienen el teleportal, así que se podría incorporar directamente, a la pelea de ese río, y Manolo, que va a intentar conseguir el acceso, por la parte inferior. Va a intentar conseguir ese acceso, por la parte inferior, como tú decías, 15 segunditos, para el dragón de montaña, y todo y Monkis, por la zona del varón, quizás, intentando plantearse el tradeo, ahora sí, tradeando en el mapa, intentando intercambiar, ese posible segundo dragón de case, por un varón Nasr, pero fíjate como entre Java y Fineduque, limpian las oleadas, quitándoles esa idea de la cabeza, a Ananasik, que ya se ha empezado, el segundo dragón de la partida, y Monkis, que no va a poder pelearlo, a no ser ahora que Vali, haga alguna locura, gancho de Santas, bastante bueno, Manolo, que puede estar en problemas, se hace inmune, va corriendo Vali, pero el dragón que ya ha caído, se tiene que retirar y Monkis, no va a pasar nada, en este río inferior, segundo dragón de la partida, para case, 2-6, se mantiene la partida, en el mismo estado, Cardenete. Llegaban tarde, y no han podido hacer otra cosa que mirar, la definitiva de Fede, que tampoco iba a hacer absolutamente nada, porque estaba totalmente bloqueada, por los jugadores de casa, que han controlado bien las oleadas, se han metido rápido en el río, y no han dado ninguna opción, para sumar, el tercer dragón, a los de Emonkis, que siguen manteniéndose a los 4.000 euros de desventaja, con muchos recursos, sobre la Jinx de Fede, pero no terminan de dar sensación, de que están bajo el control, de que van a recuperar un poquito, la delantera en este encuentro, miniduke de nuevo la silent, hay dos integrantes de los monos, están tanto Vali como Hax, pero no parece que ir a buscar, la acción sobre el abuelo, mientras tanto Fede, una vez más, comiendo soleadas, ñam ñam todo el rato, a ver si consigue el tercer objeto, ese filo infinito, me imagino, para intentar bajarse, a los objetivos no muy resistentes, del equipo de Casemiro. No, no son muy resistentes, por lo cual la Jinx, que va a poder hacer, mucho en esta partida, le pone la linterna a Santas, para que recoja a Jaba, la oleada en la midlane, van a darle también, un poquito de cariño, a su propia de cari, y Casemiro, con sensaciones muy parecidas, a las que tuvieron contra el Betis, no sé si te acuerdas de esa partida, el Betis que plantaba a cara, el Betis que les mataba, el Betis que conseguía sacar kills, pero Casemiro, que a base de control del mapa, iba sumando, sumando y sumando, ahora por lo menos, y Monkis, que ha conseguido establecer, esa diferencia, pararla, que no siga aumentando, en los 4000 más o menos de oro, pero Casemiro, que tiene prisa parece, y vuelve a acercarse, por la zona del Baron Nasol. Es que al final, y Monkis está jugando, en un cuarto, la grita del invocador, están todo el rato, en esa zona de las Tier 2, no pueden avanzar, mucho más, porque jugadores como Raven, que va con 255 minions, al minuto 24, y tres objetos, ya completados, con esa recaudadora, siempre, puxan antes de las oleadas, te meten un poquito de visión, y tienes que F y chequear, no hay orbes azules, por parte de y Monkis, va a recoger, Minidu, que estas Valkyrias, tienen también el teleportar, así que ahora mismo, contestar el Nasol, se antoja complicado. Se antoja complicado, lo han escuchado, ha cogido el super paquete el abuelo, a ver si trae regalo, mientras tanto, Manolo que intenta intradear, en el otro lado del mapa, se va a llevar la torre, pone la caja a Santas, no quiere que pase nadie, Minidu que llega por la zona, vale, que podría pillarle, la super Valkyria defensiva, para intentar defender, pero el Baron Nasol, que ya ha caído, Santas que está totalmente cazado, Santas que acaba muriendo, vale, que tiene que escapar, cuanto pega ya el abuelo, va a acabar Fede, muy tocado, ha tenido que flasear, Kill que se lleva y Monkis, pero el Baron Nasol, que se lo han llevado, los chicos de Casemiro, Hax que tiene que retirarse, porque también ha acabado muy pokeado, es Baron Nasol, a cambio de Kill, no sé a quién le sale, totalmente rentable, este trade, yo creo a Casemiro, también porque han sacado, el teleportar de Manolo Gap, que no sé si se ha equivocado, porque en el fondo, no ha tenido nada de impacto, no está bueno en la pelea, y Minidu que parece, va a rascar la Kill, pero está, la definitiva de Zilean, así que tampoco habría, caído ese corcel, así que se incorpora ahora, para pelear la oleada, y no parece que vaya a haber mucho más, no parece que vaya a haber mucho más, pega ya el abuelo, pega ya el abuelo, a punto del tercer ítem, a punto de ese eco de Luden, con el que además va a ganar, penetración mágica, cuidado, porque llegamos al punto Corki, ese punto que a nadie nos gusta ver, el punto en el que un cohete, le quita la mitad de la vida, a la de carrer rival, al final Corki, que es literalmente un abuelo, se duerme al principio de la película, cuando llega el tercer objeto, como le cambies lo que está viendo en la televisión, se despierta, oye que la estaba viendo, te pega un alpargatazo, y te manda para tu cuarto, a seguir jugando al lolillo, y Miniduke está ya rozando precisamente, ese tercer objeto, con el capítulo perdido, la vara explosiva, hay que tener mucho cuidado, campeones como Hax, que no tienen ningún tipo de regeneración, vamos a ver si hacen como los de Danganquilla, le dan el rojo al Víctor, para que pueda contener un poquito mejor el Pog, a ver si puede contener ese Pog, como tú estabas diciendo, pero parece complicado, como el abuelo te pegue un cohete, va a estar muy complicado, incluso si te pega Raven, la torre de Tier 2 de la Bolden, que va a sufrir el castigo, Vali que arranca, Vali que simplemente quiere poner el pecho, Manolo que se hace invulnerable, pero la torre, que va a sufrir muchísimo castigo, fíjate, Draven le tiene que tirar el external en la cabeza, llega el ultimate del Hakarim, no es bastante buena, acaba también tirando el gancho a Santas, la falla, mucho daño por parte de las agujas, y cuidado con Java, se tiene que dar la vuelta, porque llegaba el cohete, sigue poqueando ahora, el equipo de Kaze, mira el daño que está recibiendo Manolo, ahora no te puedes hacer invulnerable, ahora no tienes el ultimate, sigue pegando el abuelo, la torre de tier 2, que va a acabar cayendo, y Ananasic que aparece por el lateral, tiene que retirarse y Monkeys, porque Kaze les echa de la zona, Cede que va a recibir la oleada, pero cuidado con el daño de pokeo, Cardenete, que cuando Aphelios tiene el arma verde, se junta con Raven, y se junta con Mini Duque, el que se pone de fronding, ni es fronding ni es nada. Pasa bastante mal, efectivamente, es que al final, sí que parece que se impone el rango de Korki, con estos cohetes, ya con la tempestad de Luden comprada, por lo tanto, quizá el pick de Poppy que sugería yo, tampoco habría sido efectivo, no sé si han baneado Malphite, porque sé que han quitado a Jax, pero el segundo ban, no lo recuerdo, por parte de Kaze, creo que era el Nautilus, que habíamos comentado para Fendras, quizá un malfite, para la top lane, dejando a Manolo Gap, con ese campeón, y rotando la buena, la jungla, habría un poquito mejor, porque les falta iniciación. Les falta iniciación completamente, solo puede iniciar el Ikarim, es verdad que con el Cilean, si metes al Ikarim con la doble bomba, puedes llegar a hacer una iniciación, pegando a los 5, pero no está funcionando, y Monkeys no lo está haciendo funcionar, más bien, y eso que se está notando, en el manejo, y el dominio que está teniendo, del mapa K6, ahora Jaba, limpiando, esta calle central, Manolo, que va a hacer lo propio, en la calle superior, momento, de reflexión, momento, de tranquilidad, porque no hay objetivos, hasta dentro de 2 minutos, y 40 segundos. Que le salga un objeto entero, Raven, tiene 3 y medio, frente a 2 y medio, y tiene Manolo Gap, con esa malla del guardián, que va a convertirse, en una persona, un poquito más resistente, a ver si puede, generar algo de espacio, para que Hax, y sobre todo, Fede, pegue, con ese fin infinito, ya completado, va igualado con Jaba, con ese huracán, de Runan, en el principio, se le deberían tirar, bastante al cuello, así que podría pegar, a varios objetivos, al mismo tiempo, el Jirense, pero es que el control, de mapa es increíble, por parte de los de Casemiro, todas las oleadas, todo el rato, puseadas, es muy difícil, jugar así la partida, es que no puedes, por pobre, en ningún lado, salvo que se equivoque el rival, es complicadísimo, es complicadísimo, porque tú, lo único que puedes hacer, es esperar, intentar quizás, chisear en algún arbusto, a ver si puedes sorprender a Jaba, a Santas, ver si alguno facechequea, pero, no lo está haciendo Casemiro, porque sabe que te están esperando, además ahora Jaba, ya con 3 ítems, tiene el huracán de Runan, también, tiene los recuerdos de Lord Dominic, va a poder pegar, bastante en las teamfights, y cuidado con Santas, que puede llegar, ese momento del facecheck, van a tirar de linterna, no quieren ningún tipo de sorpresa, Bali, que va a empezar a acelerar, han visto a Hax, gracias a la visión lejana modificada, Kase que no se va a meter por esa zona, y todavía, Cardenete, todavía, un minuto 30, para que salga el siguiente objetivo. Encima, buscar cazadas ahora con el Karim, se torna más complicado, porque es verdad, que no hay muchas resistencias, que amplificar, los dragones de montaña, pero bueno, al final, todo suma, para evitar un posible one shot, hay destello, en todos los intereses de Kase, menos Raymen, así que también, por ese lado, está difícil, lo va a recuperar Fede, que sabemos que es importante, de cara a las teamfights, por si Ananashi busca otra patada, como esa que hemos visto al principio, en el dragón, pero son 5.000 más o menos, de diferencia, que se mantienen constantemente, 2 minutitos 50, para que salga el siguiente dragón, y no veo tampoco, y Monkeys muy por la labor, de hacer otra cosa, de no ser recoger oleadas. Yo creo que están esperando, a ver si hay algún milagro, y el Víctor puede pillar los 3 ítems, la Jinx el cuarto, que Gwen, por cierto, se ha hecho corazón helado, pueda pillar también, algún poco más de ítems, y ver si en una pelea, entre el revivir de Cilean, el caos que puede provocar el Karim, sacan algo, y remontan la partida, creo que es también bastante soñador, lo que están pensando, pero, tampoco tienen mucho más, a lo que agarrarse. Hay que ir a lo que, puedes aspirar, en este caso, es simplemente, bueno, pues Poker quizá con este zap, esperar a ver si, la Gwen puede pillar un buen flanqueo, tiene ya esa sanguinaria, completada a Raven, así que efectos prácticos, es un pseudo tanque, porque se cura una auténtica barbaridad, y por lo tanto, aguanta una moto también, y se mete, y contra Manolo Gap, media vida en un momento. Madre, lo que mete Raven también, el polaco, gritando Polskaguron, cada vez que se va para adelante, reventándole la cabeza, al pobre de Manolo, Fede intenta aguantar, está poniendo el pecho, está jugando la Jinx, al más puro estilo Legolas, intentando ser, no solo la de Carrey, sino también, el que se encarga de recibir el daño, si hace falta, está esperando Miniduke, mira, Miniduke que le revienta, Ultimate, que le tira el Cilean para salvarle, pero Cilean, que prácticamente se muere él, otro cohete del abuelo, llega el ganso de Santas, ha acabado utilizando la Ultimate Cilean, cuidado que esto puede ser malo, tiene el Ruth Haba, vamos a ver a Ananase, como llega desde el lateral, se va a hacer finalmente el varón Nasor, Manolo que da su vida, para que se la lleve Loli Villas, Hax que lo propio, se lo acaba llegando Raven, dos kills, para los chicos de Kaze, varón Nasor para ellos también, y el alma, que sale en un minuto. Le pongo parte Miniduke, a la que hay central, para ver si puede meter presión, desde el primer momento, con esta mejora de la mano del varón, y es que están incontestables, al final esperaba muy bien, Miniduke paciente, muy bien buscar ese tipo de jugadas, más de picaresca, no más de veterano, buscando el one sobre Fede, que tenía la definitiva de Cilean, pero aún así, no podía hacer demasiado, para contestar al abuelo, y quieren terminar ya, por la vía rápida, eh. Quieren terminar por la vía rápida, el alma es para los cobardes, fíjate Raven, vaya paliza, le ha pegado al pobre de Fede, acaba muriendo Fendras, no vas a poder revivir Wally, se la lleva Lissin, K6 Sports, que va a poner el 7 a 0, en su marcador particular, y Monkis que peleó, pero no fue suficiente, Cardenete. A Raven le da exactamente igual, la diferencia de rango, bebé, coge, se pega un flash para adelante, te quita media vida, y Nashor, coge, va a intentar tirar la torre en Exo, se pega un flash para adelante también, y te revienta, hace lo que quiere este chaval, en la liga, todo el rato con prioridad, ciento y pico niños por delante, es absolutamente incontestable el polaco, bebé. Es incontestable, como es incontestable, que sois vosotros, los que pueden elegir el MVP, recordad en Twitter, sois vosotros los que lo eligen, para mis amigos rusos, you are the guns that choose the MVP, los digo en inglés también, para que lo entiendan, nosotros, que nos vamos a ir a una pausita, volvemos ahora con el postpartido, hasta ahora. Chao, chao. 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 ¡Gracias! 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 Otra victoria más para Kase que no para de imponerse una y otra vez por muy difíciles que les puedan poner las cosas en algunos momentos, ¿no? Al principio decíais que quizá la composición por parte de Monkeys podía tener un poquito de ventaja, pero finalmente tampoco se ha terminado de reflejar en la partida. Bueno, es que al final se supone la Jings le saca rango a la Felios, pero han controlado muy bien las soledades al principio Java y Santas, Que ayudaban precisamente a Anasic a invadir esa zona del Blue Y empezar a dejar por detrás a un Vali que al final ha tenido poco impacto Con ese último pick de Karim Y es cierto que el Graves quizá luego también le sacan rango Pero bueno, al final da igual si vas tan tan por delante De nuevo las cazadas estas en las Sainz a Miniduke Que es de lo poco que se puede, yo creo, criticar Algunas oleadas quizá que se han perdido en la parte inferior Y aunque en alguna ocasión los monos sí conseguían parar el Nasr En el fondo nunca daba la sensación, Emma, de que hubiesen perdido el control Los de Casemiro estaban siempre 4.000-5.000 de ventaja Y con los cohetes de Miniduke cada vez era más sangrante la diferencia Y eso que los monos conseguían las primeras kills Pero eso no ha sido suficiente para el control de mapa que tenía Kase Y en cualquier caso me gustaría también destacar Que se puede haber visto de los monos, que es lo más positivo de cara a las próximas jornadas Bueno, yo creo que quizá la Bodlin, ¿no? La WF es lo que VAS ve últimamente sólido Hax ha tenido algún momento, ¿no? Con esa cazada también en la Midlane sobre Miniduke barra Ananasic Pero lo que quizá les falta es terminar de decidir sobre qué quieren jugar Que ha habido ocasiones donde parecía que querían ir a por el dragón No terminaban de aclararse Y ahí al final pierdes mucho tiempo en el mapa y te van sacando más y más brecha Bueno, de todas maneras también me imagino, ahí tenemos las estadísticas en pantalla Pero lo que iba a decir también es que me imagino que este tipo de derrotas también sirven Para que los monos puedan aprender, ¿no? Puedan solventar, ver bien reflejados sus errores Y tratar de solventarlos cuando les toca enfrentarse frente a equipos que, bueno Contra los que puedan tener un poquito más de chance Lucy's improved, ¿no? Que se solía decir en solo Q cuando tenías una mala rachita Pero bueno, parece que vamos a tener que seguir hablando en inglés, ¿eh? Porque tenemos a nada menos que a Raven por aquí ¡Hola Raven! ¿Me escuchas? Bienvenido Sí, hola chicos, sí, aquí Quiero preguntarles, ¿cómo se siente ahora que estás jugando de nuevo en España? Se siente genial Claro que hubiera sido mejor si hubiera sido la primera liga Pero es lo que es, vamos a llegar ahí, espero que Ha sido un tiempo desde que te vayamos aquí con Team Queso ¿Cuáles crees que fueron tus grandes desarrollos cuando estabas fuera de la liga? Um, I need to think about this question I mean, I think, like, when I came to Spain I was, like, a really bad player, actually And coming here made me, like, much, much better player I understood the game way, way more I think it was, like, one of the key points in my career And right now I'm coming back here With, like, quite a lot, like, bigger knowledge From LEC and from the LFL, the French League And, yeah, it feels great that I can show you guys what I've learned And, yeah, I think you can see it in my performance You're definitely so in it And I wanted to ask you about the Graves pick Because I think you were a bit out range But you stomped the lane so hard That you were so ahead that you couldn't do anything you wanted So, could you give me a little of context around the pick? Oh, okay In this game I could have gone Jace or Graves Jace would have been better in terms of team comp Because then I can poke enemy team a lot But we want to play for Aphelios Thresh lane So it was better to pick a champion that doesn't require, like, attention to play And can play on its own And in general, Graves is, like, pretty good and to win Because you just, like, permapush, permapush If you don't get ganked, you just, like, permapush And just, yeah, beat the guy up 24-7 So that's what happened this game You guys are so powerful here in the second division But I wanted to know which teams do you think That you could beat at the first division of Superliga You mean, like, which teams could we beat to qualify? Or, like, which teams in this league? I don't know, that's not the question Which teams on the first division from Superliga? If you were in Superliga, which teams would you beat? I don't know Actually, like, I didn't even, like, think about it yet Right now, my goal is to make sure we finish first place I'm doing everything to make sure we finish first place And then we will see who is our opponent in the end All we care about is qualifying to the first div But I am not disrespecting the second div players Because they are working hard, for sure, as well So, in the end, we have to make sure that first We will be first in this league Then we will think about the future then A great mindset, undoubtedly And, yeah, step by step is the way to go So, thank you very much, Raven, for being here Congratulations on the victory and the great streak That you guys are in Hope we see you in future matches Thank you very much See you, nice to see you See you Ah, muy majo, eh, Raven Eh, tenemos oxidado yo, por lo menos, el inglés Pero, bueno, creo que ha sido más o menos decente Para la gente, quizá no ha entendido un poco De lo que estábamos hablando Le hemos preguntado de primeras ¿Cómo se siente de vuelta en España? Porque estuvo un team queso Y nos ha dicho que genial, ¿no? En general Sí, sí, que en general se estaba sintiendo bastante bien Y después, ¿cuál era la segunda pregunta? Me he preguntado un poco ¿Cuál ha sido su desarrollo cuando ha estado fuera, tanto en Alemania como en Francia? Dice que realmente cuando estuvo un team queso Él no se veía como un buen jugador Yo le recuerdo buenas actuaciones con campeones como Atrox o Osset Pero dice que ha acumulado mucho conocimiento en su experiencia fuera Que lo estábamos dando aquí, obviamente Y que, bueno, al final su objetivo es ascender No se quiere mojar mucho sobre qué rivales de la Superliga Tendría posibilidades el equipo de Kase Pero al final, paso a paso, no se quiere adelantar Y esa es la mentalidad adecuada, en el fondo Completamente, no se quería mojar aún, aún no lo había pensado contra qué equipo se podría ganar Pero lo que nosotros sí que tenemos muy listo por aquí ya Es la mejor jugada para todos vosotros Que puede ser una con este Graves, ¿no? Al final es la de Miniduke, intentando matar a la Botlane del equipo de E-Monkeys No lo conseguía, pero en el fondo, como si lo hubiese hecho, ¿no? Porque se ha zoneado a las mil maravillas con esos cohetes Y luego ya, pues era muy sencillo para sus compañeros terminar el varón en Nashor Le perseguía aquí Manolo Gap con la Wem, pero no conseguía su vida Y poco más, ¿no? Remataba con ese Graves Raven, que lo que nos ha comentado es que Podría haber ido Jace, que recuerdo que lo he dicho yo también en la fase de Pixivans Habría sido mejor para la composición en términos generales Porque puede pokear desde la distancia Pero querían jugar para esa Botlane de Aphelios 3 Y como hemos visto, por ejemplo, en Norteamérica Cuando lo juega Wipo es muy fácil absorber presión con el Graves Jugar a tu bola y estar todo el rato pegándole al rival 24-7 bajo torre Que es lo que ha hecho y lo que quizá le garantice el premio, el galardón Del MVP del corte inglés Interlomen Ahí está para todos vosotros el corte inglés Interlomen Que se lo curran, nos traen el MVP Y en esta ocasión va a ser Miniduke Bueno, alguna cazadilla, pero sabemos que Isma tiene muchos fans Que al final lo elegís vosotros y con el Corki siempre aporta Incluso en una condición quizá desfavorable para él en temas de salud Que insistimos, esperamos que se mejore Sobre todo para mañana, que se enfrentan al equipo de Wizards en el último partido No es quizá un rival tan sencillo como podría ser E-Monkeys ese de Huesca Y lo queremos, por supuesto, Ismael en plenas condiciones Completamente, veremos si consiguen mantener esta racha que llevan A priori sería bastante sencillo para ellos Por lo que han demostrado, pero ojito con Wizards Que también puede sorprender y siempre estamos a la espera de esa sorpresa Lo que decíamos antes Nosotros que nos vamos a una pausita Y ahora volvemos Precisamente con Rebels contra Wizards Así que muy atentos, que es uno de los partidazos de la jornada Que haremos ya la recta final Unos minutitos como dice Emma Y nos tenéis de nuevo por aquí Hasta ahora